familia saludos y bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos mi gente en este vídeo dos cosas voy a compartir con ustedes la cantidad de monedas que usted necesita tener en su portafolio criptográfico de polígon y esta gigantesca noticia que acaba de ocurrir mi gente ya ellos anunciaron de que el polígon london hard fork básicamente el sistema de quemadura de polígon va a comenzar el 18 de enero mi gente solamente faltan seis días para que este sistema automático comience en el network de polígon mi gente este vídeo comienza ahora bueno familia si yo estaba optimista en polígon matic ahora estoy aún más optimista yo estaba leyendo de que ellos estaban tratando de incorporar el iep 1539 pero ya ellos notificaron ayer en su cuenta de twitter de que ya es un hecho esto va a comenzar el 18 de enero esto es un sistema de quemadura automática en el token nativo de polígon que es matic mi gente esto es básicamente la actualización de el iep 1559 comúnmente conocido como el london hard fork que lo que hace es que revoluciona por completo la forma en que funciona el mercado de tarifas en la red de ethereum y polígon elimina la subasta de primer precio como mecanismo principal para el cálculo de tarifas e introduce una tarifa base discreta que se quema en lugar de pagar a los mineros dado que matic tiene un suministro total fijo de 10 billones de monedas cualquier reducción en la cantidad de monedas disponibles tendrá un efecto deflacionario en la moneda el equipo central de polígon matic señaló que su análisis concluyó que una quemadura de el 0 27 por ciento de matic representaría que el suministro total de los tokens de matic se va a disminuir anualmente por 27 millones de monedas para los usuarios de edad en la red la actualización de ip 1559 aumentará aún más su beneficio de disfrutar de tarifas aún más bajas sin embargo habrá menos toques de matic disponibles los desarrolladores por otro lado recibirán un impulso ya que todas sus herramientas de ethereum funcionarán sin problemas y no van a enfrentar ningún tipo de efectos adversos mayores la presión deflacionaria beneficiará tanto a los validadores como a los delegados ya que su recompensa por procesar transacciones en la red de polígono están denominadas en matic además los cambios darán como resultado menos transacciones de spam y menos congestión en de la red ya que la tarifa base aumenta automáticamente una vez que se llena el bloque estos son noticias gigantescas mi gente por esa razón yo estoy tan optimista en el protocolo de polígono ok familia comencemos con los números polígono se encuentra en la prestigiosa posición número 14 con un precio por moneda de dos dólares con 36 centavos tiene un market cap de 16.2 billones de dólares tiene en el periodo de 24 horas un volumen de 1.59 billones de dólares esto es una cantidad muy gigantesca respetable mi gente en el mundo criptográfico ok esta área de aquí donde dice fully diluted valuation simplemente esto lo que quiere decir es la multiplicación de el suministro total que es de 10 billones de monedas por el precio actual de cada moneda que es de 2 dólares con 36 centavos equivale a un precio diluido de 23.6 billones de dólares esta área de aquí quiero compartirla con todos ustedes porque esta área es muy importante que significa el toro value lag esto significa el valor total que está bloqueado como se bloquea un valor bien fácil haciendo staking y haciendo préstamos utilizando la moneda nativa de polígono que es matic como colateral y cuando se hace todo está con estas calculaciones de préstamos y staking equivale un valor de 13.4 billones de dólares que simboliza esto esto simboliza de que las personas que están haciendo el staking y tomando dinero prestado utilizando matic como colateral se sienten optimistas de la misma manera que yo me siento en la actualidad mi gente vamos a darle duro a los números por medio de la nueva tabla que hice de microsoft excel mi gente vamos a darle duro a los números ok mi gente antes de comenzar con este ejercicio matemático quiero mencionar esto este ejercicio no es financial advice esto es simplemente un ejercicio matemático ok también quiero dejarles saber que yo si estoy invirtiendo en polígono matic vamos a comenzar con este ejercicio matemático mi gente el precio actual de polígono matic es de 2 dólares con 36 centavos monedas de circulación es de 6.8 billones de monedas que equivale a un market cap de 16.2 billones de dólares es justo y razonable de que comparemos a polígono con ethereum el precio actual de ethereum es de 3 mil 382 dólares y observen lo que sucede aquí rápidamente se auto genera el market cap de ethereum que es de 402 billones de dólares y yo estoy haciendo descuentos de el market cap de 25 por ciento que sería 301 billones de dólares un descuento de 50 por ciento sería de 201 billón un billón de dólares y un market cap con el 75 por ciento de descuento sería de 100 billones de dólares rápidamente se auto genera todos estos precios posibles futuros de polígono que esto es simplemente posiblemente esto es simplemente un ejercicio matemático y para que polígono alcance un precio futuro posible ok quiero mencionar la palabra posible muchas veces de 14 dólares con 63 centavos su market cap tiene que ser de 100 billones de dólares para que ocurra este escenario de 29 dólares con 27 centavos tiene que alcanzar un market cap de 201 billones de dólares 43 dólares con 90 centavos un market cap de 301 billones de dólares y el market cap de 402 billones de dólares si sucede eso el precio sería de 58 dólares con 54 centavos pero tengo que mencionarles esto esto yo lo leí en el internet y muy posiblemente va a suceder mi gente yo creo que si va a suceder los desarrolladores de polígono van a integrar su tecnología en tres protocolos gigantescos y ustedes saben cuáles son esos protocolos ave open si y sandbox si eso llegará a suceder mi gente muy fácilmente el market cap de polígono va a subir entre los 300 y 400 billones de dólares ok pero para que este posible precio futuro suceda tiene que suceder lo que les acabo de mencionar lo que vamos a mantenernos con estos dos escenarios que es el de 14 dólares con 63 centavos y el de 29 dólares con 27 centavos yo yo sí creo que puede suceder este porque estamos ellos cuentan con más de 3.000 daps que son decentralized applications ellos cuentan con más de 3.000 aplicaciones dentro de su ecosistema que 3.000 aplicaciones son muchísimas aplicaciones ok y encima de eso cuentan con la quemadura automática que va a comenzar el 18 de enero que yo sí creo que polígono matic muy fácilmente va a alcanzar los 29 dólares con 27 centavos vamos a hacer aquí tres escenarios distintos uno con 500 dólares porque siempre me piden louis no tengo los mil dólares tengo 500 dólares pero vamos a hacer la inversión con 500 dólares una inversión con 1000 dólares y otra inversión con 5000 dólares cuál sería la cantidad ideal que yo le recomendaría a usted que posee que posea de polígono matic sería de 424 monedas o 500 monedas vamos a redondear lo ese sería esa sería la cantidad perfecta ok para tener una posición en polígono matic obviamente si puede tener más muchísimo mejor ok eso vamos a poner el precio futuro de polígono matic de 14 dólares con 63 centavos y esto es lo que ocurre si usted hace la inversión de 500 dólares va a poder adquirir 212 monedas a este precio eso quiere decir que la ganancia sería de 520 por ciento ganancia en dinero sería de 2.600 dólares eso quiere decir que usted multiplicó su inversión inicial por 5.2 veces y ganancia mi inversión sería de 3.100 dólares solamente invirtiéndose en 500 dólares perdón está buenísimo mil dólares sería entonces 5 mil 199 dólares dólares de ganancia y ganancia más inversión sería de 6 mil 199 dólares 5 mil dólares invertidos estas serían las las monedas adquiridas querían 2 mil 119 monedas ganancias en dinero sería de 25 mil 996 ganancia más inversión sería de 30 mil 996 dólares vamos a ver un poquito más allá vamos a pensar de que polígono matic alcance los 29 dólares con 27 centavos boom miren qué belleza 500 dólares la ganancia sería de 5 mil 722 dólares más ganancia más inversión sería de 6 mil 222 dólares inversión de mil dólares sería la ganancia de 11 mil 445 dólares ganancia más inversión sería de 12 mil 445 dólares inversión inicial de 5 mil dólares sería la ganancia de 57 mil 225 ganancia más inversión sería de 62 mil 225 dólares mi gente vamos a poner el último escenario que sería de 58 dólares 58 dólares con 54 centavos boom ponga el vídeo en pausa y puede analizar si estos precios son viables mi gente mi predicción a corto plazo va a ser de 14 dólares con 63 centavos y yo sí creo de que polígono matic en un corto plazo va a alcanzar los 14 dólares con 63 centavos debido al mecanismo de quemadura automática que tiene ahora en la actualidad mi gente mi gente déjeme saber su opinión en el área de los comentarios los quiero nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y bits y y